¡Suscríbete! ¡Tres! Es demostrarle al público. ¡Veate tranquila! ¡Que tu mano está intacta! ¡Que la costilla has pasado por completo y que te has ganado un fuertísimo aplauso, ¡ahí está! ¡Muchísimas gracias querido! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Te presenta! ¡Te presenta! ¡Y venimos! ¡Venimos con los siguientes! Venimos con lo siguiente Lo que voy a hacer a continuación Y para eso si voy a necesitar bastante concentración Y de ustedes la ayuda Y un poco de silencio Para lo que voy a hacer Resulta Que durante bastantes años Se ha venido usando Vamos a cortarlo un poco por acá Bien Voy a mostrar con este dado aquí Que tenemos por acá Una, dos, tres Y cuatro bases En una de estas bases tenemos algo muy especial Un poco peligroso pero especial Es esto por acá Que es un genuino clavo Mira Quiero que revisen el clavo Por favor Tú que estás aquí cerca Alguien del centro Pero no un niño No un niño Un adulto Quiero que revises el clavo Que lo que se vea que no es un clavo de cauce Es un clavo de acero ¿Verdad? Además Ese clavo tiene una particularidad Por favor ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué observas en el clavo? ¿Qué tiene? ¿Qué está qué? ¿Qué está cómo? Oxidado Precisamente Es uno de los detalles más importantes Porque lo hace un poco más riesgoso Un poco más peligroso Con tétano y todo Bien Por favor Tú me vas a ayudar Para este efecto que voy a hacer a continuación Y por favor Quiero que te acerques a este lado de acá Y también le demos un fuerte aplauso a ella Además Vamos a dejar esto aquí Quiero que sostengas lo siguiente Vamos a dejar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Por aquí Ahí está Sostén el clavo Voy a dejar esto acá Me voy a llevar Este mantén nomás Para lo siguiente Ya lo voy a recibir de nuevo En unos segundos En unos segundos volvemos y lo usamos Mira Ahí está Que no se dobla Que no es de caucho Que no es de juma Dime una cosa ¿Es chusa o no es chusa? Importante Es importante aclararlo Claro Ahora Una vez Que se haya visto esto Por completo Vamos a coger Una de estas bases Vamos a Dejar el clavo así Cara arriba ¿Verdad? Vamos a tapar Todos y cada uno de estos De estas bases ¿Verdad? Con los vasos ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer en la parte de la del frente Aquí es importante Más adelante Que ustedes me ayuden un poco En silencio Porque Necesito bastante concentración Y además Un poco peligroso Yo me hago al frente ¿Tú qué vas a hacer? Mientras me hago al frente Vas a coger las bases Y vas a mezclarlas ¿Dónde está la El 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Las a mezclar? ¿Tú qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer? Puedes hacer todo lo que quieras Y cuando termines Vas a dejarlos todos así Alineados Ya sabes, puedes intercambiar los vasos Puedes cambiar las bases Unas o otras, en fin Y para eso también vamos a hacer uso De esta venga Dime una cosa Quiero que te la pongas así en la cara Y me dices si ves algo en absoluto ¿Ves algo? Dime una cosa Apúntase a la luz en absoluto ¿Verdad? Es importante Ahora Voy a dejar esta venga aquí El mantel Y aquí vamos Porque la idea es que nadie Absolutamente nadie pueda saber Donde queda el clavo Muestra por última vez donde está el clavo Aquí vamos ¿Están listas? ¿Se recuerda su nombre? Natalí Natalí Bien Natalí Aquí vamos Mantel Para papá Mezcla todo lo que quieras Y me avisas cuando termines ¿Ok? Mezcla una, dos, tres veces Cuatro, cinco, seis, solo un día ¿Qué estás haciendo? ¿Ya terminaste? Ok Has dejado alineado así Perfecto Observa En este instante Quiero que te hagas aquí detrás mío Y aquí vamos Aquí, aquí Coge esto Bien Y quiero que Amarres Sí Perfecto Ahora Natalí, ¿no? Bien Aquí estamos Ahora Importantísimo Mezclaste Perfecto Dejaste los vasos entonces De esta manera Que no voy a quedar todos juntos Muy bien Unos separados de otros Perfecto Entonces Bien Concentrado Cogeme la mano Por favor Y vamos a ir Enumerando los vasos Del uno al cuatro ¿Vale? Vaso número uno Sin tocarlo Vaso número dos Vaso número tres Y vaso número cuatro Déjame mano Arriba Del dos Cogeme la mano Cogeme la mano Por favor Vamos para el uno Bien Quedamos con tres más ¿Verdad? Te vas a hacer tú ahorita Aquí al frente En este momento Sin destapar los vasos Quiero que mezcles los bases Para que nadie en absoluto Pueda saber Dónde queda el clavo ¿Verdad? Ya Perfecto No te muevas Bien Ahí está Por favor Bien Ahí está Mi mano Sobre el vaso Vamos a empezar de cero Desde el uno al tres Vaso número uno El dos Y tres Déjame la mano Encima del vaso Número uno Cogeme la mano Por favor Cogeme la otra mano Sobre la tres Sí Ahí va Quedamos con dos Ahí está Bien Aquí vamos ¿Estamos bien? Aquí Aquí Va, de nuevo ¿Estás fría? Te pones nervioso Y te desconcentras No, no, no No te voy a hacer eso No lo voy a hacer contigo 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 No ser capaz No serías capaz No serías capaz De adelgazar No serías capaz Estoy profesional No lo voy a llevar Bien Simplemente Para recibir energía Yo te pido las manos Yo lo hago hacer Finalmente Nos quedamos Con uno Por el lado De acá Finalmente Un último vaso Un último aplauso Y ahí está Fuerstísimo un aplauso Para el próximo alivante Bien Gracias 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 Gracias